Hace tiempo que no llueve por esta casa Por este lado la raza sabe que tranza Estoy metido entre las sábanas en casa De viernes a domingo no sabré que es lo que pasa Me la paso en esta fecha con mi rol Atravieso el corazón como lo hace una cico En puesta de sol grabando de una canción Y por la noche estoy contigo encerrado en la habitación Como todo solo observo de esta vida Y como acaba de a poco a poco querida Hoy me queda recordar los viejos tiempos Y salirme a beber que estoy sediento No guardo ya rencor a nadie Y si improviso con mi pana no importa si yo la cague No compito contra nadie entiendes Cada quien tiene su vida como cuando llega el viernes Móntame un CD lleno de lo feel con boom bap Y te reviento toda la zona con mi tundra Le pongo de mi chill cada que alguien le madruga El que madruga tal vez yo cito la ayuda Tal vez pueda recordar un poco Si mis palabras fueran arde les juro los hago lodo Y lo que gane los baño con oro Si mis palabras fueran arde les juro los hago lodo Le pongo de mi chill cada que alguien le madruga El que madruga tal vez yo cito la ayuda Móntame un CD lleno de lo feel con boom bap Y te reviento toda la zona con mi tundra Le pongo de mi chill cada que alguien le madruga El que madruga tal vez yo cito la ayuda Móntame un CD lleno de lo feel con boom bap Y te reviento toda la zona con mi tundra Es el 100 y ayer Es el 100 y ayer Sao 2020 ¡Suscríbete al canal!